Recuerdo cuando era un mocoso Mucho miedo si le confesaba que yo las quería Pero un día como un hombre la miré a los ojos Y le dije que la amaba con loca pasión Su respuesta entró como daga a mi corazón Y me dijo despóticamente no quiero un mocoso Pasó el tiempo muy desesperado Seguí enamorado y un día en mi camino La tomé temblando de rabia Porque sus desprecios nublaban mis ojos Tenía la intención de matarla Pero yo la amaba, era mi delirio Después tomé un rumbo distinto Cantaba y lloraba como un vulgar loco Pasó el tiempo Fue creciendo en mi aquella obsesión Mientras ella Se entregaba los brazos de otro Y el malvado después de tomarla Le hirió el corazón Y llorando me dijo Perdona, perdona mocoso Después de consolar su llanto Seguí caminando Y un día probé el vino Me embriague y viajando entre nubes Duré por mis viejos Que no volvería Me entregué a los vicios del hombre Viví mucho tiempo Pero mal vivido Porque aquel amor que yo quise Por ser un mocoso Me perdió en la vida Pero el mundo A pesar de lo inmenso Es pequeño Sin quererlo La encontré deambulando en la calle Y al mirarme Vino donde mí Con los brazos abiertos Con dolor en el alma Le dije Ya no puedo amarte 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 ¡Gracias!